Las 10 con 16 minutos y cambiamos de tema. En este caso vamos a hablar de alguien, por decirlo, un fresco, descarado. Hoy día vamos a usar la palabra olímpico. Olímpico. Este se trata de una persona que llegó justamente a hacer una remodelación, una ampliación en una casa en la comuna de la Florida. Llegó al lugar y no se fue nunca más. Lleva 13 meses ocupando ilegalmente esta vivienda. Su dueña está desesperada. Es un caso más que se repite entonces de la dificultad para desalojar a personas que ocupan ilegalmente propiedades. Vamos a ver la nota y luego conversamos con la persona afectada. ¿Y usted por qué no paga el arriendo? Los 8 millones, más de 8 millones que me deben arriendo. ¿Por qué eso no suma? 8 millones en arriendo que vive gratis en mi casa. 8 millones en que yo tengo que pagar arriendo y dividendo. Y no tengo con qué alimentar a mis hijas. Por eso estoy desesperada, para que se vaya. Usted es el delincuente y ladrón. Por favor, no siga molestándome. Porque de verdad me molesta ni tanto golpes que tengo que tengo que mucho raro. Me está molestando que tú llevas 10 minutos golpeando. Es la primera vez que le molesto, porque todo el tiempo le he estado llamando al señor. Es la primera vez que le molesto. Bueno, él dice que usted tiene un cargo muy importante en la municipalidad y que cualquier cosa que yo haga, él me va a demandar y que usted esté a su favor. Eso es lo que el hombre me ha dicho. Por eso es que yo no he venido a molestarle otras veces a usted. Por esa misma razón. Porque él me dijo que usted le protege. Y están las cosas legales. Ya está la sentencia de desalojo. No sé qué más quiere el hombre, que le saque la fuerza pública. Él me ha hecho quedar muy mal con usted, con los vecinos de allá. Es más, me dijo que no me acerque porque tengo orden de alejamiento. Lo cual fue mentira. Lo cual fue mucha mentira. El señor es un estafador. Yo averigüe, yo ya le denuncié por la radio. Hay mucha gente que ha sido estafada por él. Yo soy madre, tengo dos hijas. Trabajo para mantener a mis hijas, pero ya no tengo para vivir, ya no tengo para comer. Estoy desesperada. Y él me dijo que usted le protege todo el tiempo porque usted trabaja en la municipalidad. Jenny no sabe cómo recuperar su casa. Hace 13 meses que no le pagan el arriendo y las deudas la ahogan día a día. Su arrendatario no ha pagado ningún solo mes. Todo comenzó cuando esta mujer le pidió a este sujeto que construyera un local comercial en el primer piso. Él le propuso que durante el tiempo que se demoran los trabajos, él le arrendaba el inmueble incluso con contrato de por medio. Acompañamos a Jenny hasta la Florida y nos mostró cómo es el panorama. Le busco al señor. El señor no sale, está cerrada. ¿Qué? ¿De qué? Se sabe que el caballero tiene un auto gris. ¿Ese auto también es él? El auto gris está ahí generalmente. Si no está la autodidia, él no está. Sí sabe que el señor está viviendo en mi casa. Usted sí me conoce. Yo sé. Un año y medio sin pagar renta. Yo sé. Yo sé. Yo tuve más de 10 minutos golpeado. ¿Para que salga el hombre? No está. No quiero. Jenny, por más que golpeó la puerta, nadie salió. Y nos cuenta que esto ya es un chiste repetido al que no le encuentra ninguna gracia. Esta mujer tiene dos hijas y una de ellas sufre una grave enfermedad. Con todas las deudas que conlleva, no puede pagar el tratamiento. Luego de insistir y llamar al arrendatario, sale una vecina quien notoriamente no está contenta con nuestra presencia. Juicio, ya salió la sentencia y el hombre no sale. Tenía que desocupar el 24 de febrero y no sale. No, sí, estamos golpeando para tratar de sacarlo. Es que yo sé que el auto este es de él. El auto gris no está, el gallo no está. El auto gris no lo conozco, sé que este auto es de él. Por favor, no siga molestándome, porque de verdad me molesta a mí tanto golpe de golpe de golpe de golpe de golpe. Mucho rato. Lo siento. Muy bien. Cuéntanos la situación que te vas a sacar en la casa. El señor me engañó. Me dijo que iba a construir un local comercial. Él estuvo ahí pendiente atrás mío todo el tiempo. No me di cuenta que era un estafador. Me sacó 7 millones en menos de una semana. Tengo las transferencias que le di 7 millones en menos de una semana. Con esto de la pandemia, dijo que no podía construir, que no tenía los permisos, que tenía que pasarse a vivir dentro de la casa para poder avanzar la construcción. Según yo, para protegerme, hice un contrato de haciendo. Continuamos en las afueras de esta vivienda de la Florida y nuevamente sale a conversar con nosotros esta vecina. Su molestia es evidente. Jenny le cuenta su testimonio. Le describe el panorama que ocurre en su vida. A medida que avanza la conversación, nos enteramos de más antecedentes del arrendatario. Eso me dijo el señor Rastur. A ver. No tiene problema, yo no tengo **** en mi vida, así que ten mucho cuidado con lo que habláis. Eso me dijo don Rastur. Tienes problemas antes de llegar aquí. Una con... Bastante más decente que lo que tú tenés. ¿Qué le parece al caballero que no pague el arriendo? Pésimo. No, 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 tampoco me parece. No, él me dijo que usted trabaje en la municipalidad de la Florida. Bueno, eso lo puede ser porque... Eso me dijo. Eso lo puede ser porque... No, pero es que eso es lo que él me dijo, eso es lo que él me dijo. Y que usted le protegía a él. Yo no le protejo, simplemente me está molestando que tú llevas 10 minutos volteando. Es la primera vez que le molesto, porque todo el tiempo le he estado llamando al señor. Es la primera vez que le molesto. A mí eso no me interesa, porque si me pelotó, es que le había... ¿Y por qué se pone tan molesta, señor? Porque llevo 5 años privando mi integridad. Por eso, porque vivo sola con mi hija. Porque no he metido **** alguno a mi casa para que tú te engañen a los hijos. Bueno, el señor me dijo eso. Eso me dijo el señor. 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 ¿Y qué te parece que él diga que... Y que usted le protege, y que usted le protege, y que él tiene todo... No, yo no tengo la que... Tiene todo de la municipalidad. Es más, me ha impedido acercarme acá a la casa, a mi propia casa, porque dice que usted le protege y usted trabaja en la municipalidad. Me ha impedido muchas veces acercarme a mi propia casa. El señor me dijo que él puede hacer todo porque tiene su consentimiento, porque usted trabaja en la municipalidad de la Florida. Yo soy vecina. Y que si yo me acercaba a hacerle relajo acá, él iba a llamarle a usted inmediatamente para que me saquen de acá. Es mi casa, señor, y yo no he podido pasarme a vivir acá. Escúchame, escúchame. Está ahí en Chile. Yo trabajo en la municipalidad. No soy la alcaldesa, no soy dueña del municipio. Bueno, él dice que usted tiene un cargo muy importante en la municipalidad y que cualquier cosa que yo haga, él me va a demandar y que usted esté a su favor. En medio de la conversación, la vecina nos cuenta que el arrendatario tiene tres vehículos. Además, nos cuenta que él le habla de Jenny y la describe como una mujer estafadora. ¿Usted no busca este caballero para que devuelva la casa? Lo que pasa es que le cuenta la otra versión. Eso es lo malo. ¿Cuál es la otra versión de él? Él me hace quedar mal delante de todos. Ya la hace vergüenza. Pero eso es lo que me dijo el señor, que usted le está ayudando a sacar los permisos de la municipalidad. Yo no le digo nada, a ver, ¿cómo? Le cuento la verdad. El señor vive un año y, madre, usted sabe cuánto tiempo vive. Él no paga nada de renta. No le puedo sacar de la casa. Y el local comercial que yo le había pagado siete millones, no me... No, no, ahí está. Y él quiere que le siga dando plata para terminar. Y están las cosas legales. Y están las cosas legales. Ya está la sentencia de desalojo. No sé qué más quiere el hombre, que le saque la fuerza pública. Él me ha hecho quedar muy mal con usted, con los vecinos de allá. Es más, me dijo que no me acerque porque tengo orden de alejamiento. Lo cual fue mentira. Lo cual fue mucha mentira. El señor es un estafador. Yo averigüe, yo ya le denuncié por la radio. Hay mucha gente que ha sido estafada por él. Yo soy madre, tengo dos hijas. Trabajo para mantener a mis hijas, pero ya no tengo para vivir, ya no tengo para comer. Estoy desesperada. Y él me dijo que usted le protege todo el tiempo porque usted trabaja en la municipalidad. Y que... Es más, me dijo que usted despoló la de él. Mira, yo voy a hablar con él a la nana y que le hagan la mierda. A mí me hace quedar mal delante de todo el mundo. Ay, ya, ya, ya. Y están desoluzándose los... Yo no tengo... Él me dijo, si tú te acercas a hacerme problema, yo tengo a la vecina que trabaja en la municipalidad. Y yo te mando a ti detenida. O sea, lo estoy haciendo porque tú... Pero es que no tengo más que hacer, estoy desesperada. Tienes que hacer las cosas... Está legalmente, tengo la sentencia, de saberle, tengo la sentencia. No, no, que mira, que a mí no me interesa, yo no tengo poder alguno. Tengo sentencia. El hombre tenía que desocupar la casa el 24 de febrero y no lo ha hecho. En una audiencia, el juzgado civil ratificó la demanda efectuada por parte de Jenny y dictaminó que el inmueble arrendado debe ser entregado a más tardar el 25 de febrero. Ya transcurridos los días, no ha pasado absolutamente nada. Debo más de 22 millones al banco. Debo la casa con crédito de consumo para 30 años. Pago 500 mil de dividendo mensual. Nos contactamos con el arrendatario y nos concedió una entrevista telefónica. En ella desviente todo lo que señala Jenny y asegura ser él el gran afectado. Hola, ¿cómo estás? Mira, tú hablas con Tomás Cancino, yo soy periodista de Chilevisión y estoy acá fuera de tu casa porque nos dicen que tú no quieres devolver la casa. No, mira, hay un problema grave ahí, te comento. Yo no estoy acá, hay un problema grave, serio. Esta señora yo le hice un local comercial, al cual me abonó el que tú veas al lado, me abonó, 3 millones 8, 3 millones 8 y no me abonó más y nunca quiso pagarme más. Y tú eso lo financié yo. Entonces ella es una fresca sin vergüenza que se ha aprovechado, me ha subido a las redes sociales, al cual le voy a hacer una demanda por daño y perjuicio, y no ha querido pagar nada porque es fresca, patúa y sin vergüenza. Ya son casi 14 meses sin recibir dinero del arriendo. A eso se suman los 7 millones de pesos para construir el local. El arrendatario asegura que devolverá la casa en agosto, pero también habría prometido que entregaría las llaves el 25 de febrero. Pero nada pasó. Arturo, mira, esta conversación te cuento que la estamos grabando porque también queremos darte la oportunidad para que tú puedas descargarte, puedas aclarar por qué. Exactamente, eso es súper importante. Oiga, don Asturo, deje de ser, deje de mentir, deje de mentir. Nada con ella con esa sinvergüenza. Deje de mentir. Usted ha vivido 12 meses gratis en mi casa sin pagar nada de arriendo y yo le pasé 7 millones para la construcción del local. 7 millones, tengo las transferencias. 7 millones le pasé para... Y usted está viviendo en mi casa ya 12 meses sin pagar luz, sin pagar agua. Eso suma casi 8 millones. Y el local está aquí y pueden verlo. No hay local comercial, no hay permisos, no hay planos, no hay local comercial. Lo único que se ve es una casa destruida. Arturo, además que hay una orden para que tú abandones la casa y no... Sí, la sentencia está dada para que desocupe el 25 de febrero. ¿Cuándo va a desocupar mi casa? Deje de mentir, deje de seguir engañando y estafando a la gente. Tengo las transferencias de los 7 millones que le pasé. Arturo, te escucho. Y tengo... Dame un segundito. Mate, cómeme, mate. Arturo, cuéntanos tu punto de vista. Cuéntanos tu punto de vista porque hay una orden para que tú abandones la casa pero tú no lo has hecho. Justamente, pero lo que pasa es que se equivocó Andrés Vázquez, que es mi ex abogado, que yo tengo con los montos que tengo, que me tiene que pagar, tengo hasta el 1 de agosto del 2022. Por el acuerdo a los montos y todo eso. Yo me voy a ir antes y incluso ayer sábado estaba sacando cosas porque no me gusta esto. Jenny ha buscado todos los caminos para que el arrendatario se vaya, incluso ya poco le importa que le paguen. Sabe que ya no puede recuperar lo que le deben porque incluso en la mediación llegaron a un acuerdo de disolver la deuda. El punto es que este hombre se niega a irse del lugar y no hay forma de poder recuperar la vivienda. ¿Y usted por qué no pague el arrendando, los 8 millones, más de 8 millones que me deben arrendando? ¿Por qué eso no suma? 8 millones en arrendando que vive gratis en mi casa. 8 millones en que yo tengo que pagar arrendando y dividendo. Y no tengo con qué alimentar a mis hijas. Por eso estoy desesperada, para que se vaya. Ya, usted es el delincuente y ladrón. Estoy aquí con la televisión y ellos pueden ver. No hay local, no hay local comercial. ¿De qué quiere que le pague la plata? Arturo, ¿nos podríamos juntar para que me brindes una entrevista en persona y no telefónicamente? Mira, no puedo porque yo en este momento estoy trabajando en Wynn. ¿Y si nosotros vamos para Wynn? ¿Qué? Arrendé, ¿alón? ¿Mi coche? Arrendé una bodega para llevar mis herramientas y mis cosas. ¿Y si nosotros vamos para Wynn? Porque yo me iba a ir con la contención. ¿Ya? Y yo en una semana más estoy desocupando eso. Y me voy a comunicar con el ahogado de ella para checarle la idea de ella. ¿Ya? ¿Y si nosotros vamos para Wynn puede ser o no? ¿No? ¿Si nosotros vamos para Wynn? Mira, en este momento no te puedo atender lamentablemente. Esto es que te pide ninguna. Ninguna. Porque del momento que Patricio González, mi maestro, me dijo. Mira, Arturo, esta mujer te está esperando nada más que le construyas el local y te ha de ir, te ha de ir, te ha de ir, te ha de ir la casa y se ha caído por el local y no te va a pagar. O sea, efectivamente fue eso. El local estaba parado y empezó a hacer gestiones en las redes sociales, empezó a hacer la demanda para que le entregaran para no pagar más. El local tenía que terminarlo en tres meses. A más de un año es que yo hice la demanda porque no terminaba el local. Y ahí está el local, no está terminado. ¿Qué quiere cobrar si el local no está terminado? Ese local va a tener que guardárselo en el bolsillo. ¿Ya? Muchas gracias. Y te agradezco la entrevista, que estés muy bien. Vive en el sol de estas cosas, las redes sociales, yendo a la radio. Así que vive en mentiras, vive en cuentos. Una superfuella. Te dejo tomar. Gracias. Arturo, gracias por la entrevista, que estés muy bien. Chao, chao. Jenny por ahora vive en Macul. Como no puede ocupar este inmueble, arrienda a un departamento, paga cerca de 400 mil pesos. A eso se suman 500 mil más, que debe pagar mensualmente por el dividendo. Durante estos meses ha pedido créditos para amortiguar el difícil momento. Pero a medida que avanzan los meses, la mochila se hace más pesada. Usted le ve. ¿Es local comercial? Él me sacó 7 millones y yo tengo el comprobante de la transferencia. Ustedes me ven acá con un documento. Cuéntame este documento. ¿Qué es lo que es? Esta es la sentencia que dio el juez el 11 de febrero. Es ocupado a más tardar el 25 de febrero del 2022, entregando las llaves al abogado demandante, David Peña Lanaris. Es un difícil caso que Jenny espera resolver. Planificó un futuro prometedor, pero esas aspiraciones por ahora deben esperar. Lo único que pide es que le entreguen su casa para poder salir adelante junto a su marido y a sus dos hijas. Estamos con Daniela Muñoz, que es el arrendatario. Daniela. Y a ir a Andrés Vázquez a hablar con ella, con todos los antecedentes. Vamos a empezar por favor, 30 segundos, para que tú estés tranquilo. Esto, no estamos en vivo y en directo. Yo quiero ver la opción. Sí, Dani, Dani. Sí, estamos, Dani. Dani, ahora estás en vivo. Dani, ¿no escuchas? Dani, estás en vivo. Yo tenía arrendado, ¿cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, yo tenía arrendado en la casa. Tenía arrendado en la casa. Y por lo que hizo en las redes sociales y todo este show, no me arrendaron. Ya, es que Arturo... Ella cometió el horror. Tenía una casa porque necesito una casa grande. E importa que yo tenga casa. Yo tengo cuatro propiedades, las tengo arrendadas. Y no voy a estar pidiéndome arrendatario que llevan seis años, me han pagado religiosamente los arrendos. Pedirle porque no corresponde. Arturo, mira. Porque son críticas que han sido responsables. Arturo, quiero pedirte por favor que podamos conversar con calma. Estamos con la señora Jenny. Arturo, yo entiendo que tú te tienes que ir, Arturo, pero hay un problema sumamente importante. Ahora estamos en vivo y en directo para contigo en la mañana. Está Julio y la Monse. Hemos tenido la oportunidad de conversar un rato, pero yo quiero, Arturo, partir del tema de Raíz para saber... Al tiro, Arturo, te voy a dar la palabra. Para saber si aquí existe un contrato. Que ambos puedan reconocer. Hay un contrato de por medio. Y por algo hay un abogado que está por el medio. Hemos ganado tres juicios. Lo hemos ganado. Y él lo sabe, lo hemos ganado. Yo creo que los tribunales no cortan porque quieren cortar el tema, porque piden pruebas y las pruebas las tienen. Y hemos ganado los tres juicios. Arturo, pero... Yo no quiero estos shows. Te lo digo, no quiero estos shows. Si ella sigue insistiendo, haga orden de lanzamiento. Pero, Arturo... Se duran cuatro meses. Ella, si sigue con este show, cuatro meses. Pero, Arturo, usted está consciente... Exacto. Usted está consciente que la casa no es suya. Que no me haga show. Que no me haga show. Pero que la casa no es suya, Arturo. Obvio, se entiende. Pero hay un contrato. ¿Sabes hasta cuándo puedo vivir? Con lo que pagué. Hasta el primero de agosto de 2022. Y te lo puedo mostrar. Yo no tengo tiempo, lo tienen en tres. ¿Cuántos meses dice usted que ha pagado? En este momento, por descontando el local, tres, cuatro meses. Sin descontar el local. Que la señora Jenny dice que no le paga hace doce meses. Son seiscientos mil pesos de arriba. Está mintiendo. Por algo le gané en los tribunales. Te gané en los tribunales. Tres veces he ganado la... No, mentira. No ganó. Mira, yo no puedo seguir porque yo tengo que trabajar. El 24 de febrero. Le dieron sentencia para que desocupe la casa el 24 de febrero. Eres una sinvergüenza. Arturo. Él quiere que le lance. Jenny. Que le lance a la fuerza pública. Eso es lo que quiere. Yo entiendo, yo entiendo que... ¿Y sabe cuánto tiempo se demora? Arturo. Arturo sabe todo porque es un estafador con mucha experiencia. Y aquí ya están las transferencias que yo le he hecho. ¿Puedes pagar tu local? Yo le he hecho... Te di... Busqué. Arturo, ese es un punto. Arturo. Abóname. No me quise pagar todo. No me quise pagar todo. No me quise pagar todo. Yo le quise pagar. Usted no quise aceptar. Oye, no te puedo perder. Arturo, solamente te quiero hacer una consulta para poder terminar. Ella nos ha mostrado... Jenny, dame un segundo. Ella nos ha mostrado el pago que le ha hecho al banco de 8 millones de pesos. Todo eso no es verdad. Yo lo único que te pido... Pide. Te doy el teléfono de Andrés Vázquez Rugat, que es mío, y él te va a decir todo lo que se ha pagado y los juicios los hemos ganado los tres. Pero a lo que me llama la atención Arturo es por qué no devuelve la casa en este caso. Estoy descontando de mis platas que yo he puesto, de mis platas que yo he puesto acá en el local. Pero ya me contó. Me tengo que hacer pagar de alguna cosa. Estuve pagando gratis en mi casa. Ya me contó. Acá están las transferencias. Tengo todo, tengo todo, tengo todo. Estoy descontando del local. Pero ¿qué quiere seguir descontando? Ya le debe 9 millones. Yo le debía... 9 millones. ¿Cuánto es, Arturo, entonces? Dice que se ha pagado. Si sigue con este show, yo voy a pedir la orden de lanzamiento y ella... ¿Qué pagó un abogado? Dijo la última vez que yo le hice la orden de lanzamiento para él. ¿Y a saber lo que había hecho? Que yo le había asodornado a su abogado. Le había asodornado. Si el tribunal es que termina. Usted no quiere pagar porque usted dice que ha invertido en el local comercial. Exacto, exacto. Pero yo me quiero ir. Ya, pero Arturo, ¿qué ha invertido usted? Porque acá no se ve ningún local comercial. Entonces me pregunta es, ¿en qué ha gastado su señal? Por dentro está todo hecho. ¿En qué? Falta las cortinas. Falta solamente las cortinas. Dice que está todo hecho. Pero si nosotros vemos las imágenes, no hay local comercial. No, es que tú no lo viste lo que fue esto. No fuiste lo que... Este era un cielo raso. Un cielo... ¿Lo construyó y lo destruyó? Lo construyó, todo eso. Está todo construido. Es hormigón, techo y todo eso. ¿De qué quiere hacer el local comercial, Arturo? Yo no, si ella quiere. Claro, usted me decía que quiere instalar una farmacia, Jenny. Yo, yo, yo quiero instalar una farmacia. ¿Qué hice? Porque ya toda la plata la gasté con este señor que me estafó. Es que, Arturo, para poder entender bien, usted... Si no puedo que esté más tiempo, pues perdona, pero yo... Arturo, Arturo, 30 segundos. Ya cerramos los 30 segundos. Yo sigo honesto, transparente. Y de hecho, y de hecho, te estoy dando mi tiempo. Que mi tiempo vale ahora y me están esperando. De momento que tengo un vehículo en pana. Arturo, con todo respeto. Tú no estás dando de tu tiempo, pero Jenny también quiere recuperar su casa. Julio y la Monsa están en vivo en directo, tienen consultas para ti. Comprendemos en este caso, Arturo, comprendemos obviamente tu tiempo, pero solamente queremos... Tienes todo el derecho, absolutamente. Anota el teléfono del abogado y hablen con el abogado. Arturo, ¿puedes ponerte por favor el audífono? Julio César, ¿quieres decirte? Arturo. Un segundito, Arturo, para que podamos llegar a un acuerdo. Y podamos solamente generar una conversación, porque es súper importante poder llegar a un acuerdo. Un minuto. Ya dos meses, basta. Yo no voy a hablar con nadie más. Dos meses en el Checo Local y no quiero más problemas. No hay dudas con respecto al local comercial, si te puedes poner... Arturo, no, no voy a llegar porque estoy viendo dónde cambiarme. Entonces, antes no. Arturo... O sea, podemos llegar a un compromiso. Sí, dos meses más y se acabó. Pero eso es necesario poder anotarlo, poder fijarlo como parte del contrato porque... Quedarlo con el abogado. Si el abogado, ella tenía un abogado. El niño dice que se ha intentado comunicar muchas veces con tu abogado y no ha podido. Y así es la mentirosa más grande. Esta mujer es la sinvergüenza y mentirosa más grande. Se le hubo en su cara. Le he ganado tres juicios. ¿Qué ha pagado el arriendo? Entiende, estoy descontando de mi local plata invertida, más de seis millones ochocientos. Hay dos versiones distintas, claro. Jenny dice que ha pagado... No, aquí. Yo tengo todas las pruebas. El abogado tiene todos los Pc. No. No, no son falsas. Yo no falsifico cosas, señor. Yo soy honrada. Yo no estafa a la gente. Cuando le funé, fueron muchas personas... Es importante, Arturo, que lleve un acuerdo de finalmente cuándo se va a entrar. No quiero... Con dos meses y quiero... Bueno, no sé. Pudimos hacer ese acuerdo, ese llamado telefónico, porque Jenny dice que... Con Andrés Vázquez, que me ha ahogado, hablen todo lo que quieran. Él determina. Yo no termino. Él, yo tengo ahogado y él determina. Pero dígale, Arturo, que si ya descontó, no descontó, que nos logra decir... Arturo, Arturo, solo descontó, no descontó con el arriendo. ¿Cuánto le debe a la señora? ¿Cuánto debe a la señora? Solamente para terminar, ¿cuánto tú le debes a Jenny? Yo no le debo. Ella me debe 6.800.000. Ella, Jenny, Jenny dice que te ha entregado 8 millones de pesos. Y más las deudas de luz. Eso es falso. Falso, entiende. Habla con Andrés Vázquez, que tiene los respaldos, tiene las transferencias, tiene todo. Pero, Arturo, hay algo que no me calza. Tú llevas un año viviendo acá. Son 600.000 pesos de arriendo. No se ha pagado las cuentas básicas. Ni luz, ni agua. Y ella dice, ha entregado 8 millones de pesos. No es efectivo. Si es lo mismo, no le puedes creer a una persona que miente. Habla con el abogado y el abogado te dice... ¿Cuáles son las pruebas de eso, Arturo? El abogado no tiene todas las pruebas. Nosotros hemos intentado conversar con usted, con el abogado. Entonces, queremos intentar llegar a una solución. Si tú nos puedes dar el número de abogado... ...y cortemos esto. Es que tiene que haber un compromiso escrito, porque de palabra nos dijeron que tú te ibas a ir en febrero. Y eso no ha sucedido, según Jenny. Claro, aquí está el juicio. Aquí está. Yo tengo todas las... ¿Quién se iba a ir en febrero, Jenny? Tengo todo, tengo todo. ¿Quién se iba a ir en febrero, Jenny? Él se tenía que ir en febrero, eso dijo la jueza. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué usted no se fue? Le voy a pedir a Diego que pueda anotar este número. Llamemos al abogado mejor. Y hablan ustedes con él. Yo no puedo perder más tiempo. Sí, vamos a llamar al abogado para que el señor... Llamemos al abogado para que el señor... Llamemos lo mismo, pero yo tengo que hacer. ¿Ya? Ya he ganado tres veces el juicio y se acabó. No ha ganado tres veces porque... Pregunta Arturo. La orden está para que usted se haya ido en febrero de esta casa, pero no se ha ido. Se revocó, se revocó, porque presentamos todos los papeles. Se revocó. Y hablamos con el abogado patrocinante y se revocó. ¿Usted por qué dice entonces... Que yo tenía plata invertida en el local donde tengo la factura, tengo todo? Hace un ratito me dijo que se iba a ir en 15 días más. Ahora dice que son dos meses más. ¿De qué depende de eso? Dos meses. Estoy buscando. Estoy buscando. Está buscando lugar para irse. Y si sigue con este show, ¿quién va a arrendar a mí? ¿Quién va a arrendar si sigue con estas tonteras? Nadie. Queremos escuchar tu versión. Queremos escuchar tu versión. Yo no sé... Ahí está hablando con el abogado. Claro. Es importante que él pueda tener su conversación con el abogado. Quiero recalcar que nosotros varias oportunidades intentamos conversar con él. Y te voy a pedir un segundo. Queremos ver la opción de poder conversar con él. Queremos escuchar qué es lo que dice porque hay distintas contradicciones. Él ahora está llamando a su abogado. Es importante tener su versión. También entendemos que aquí hay distintas versiones. Vamos a ver si podemos acceder a lo que él está diciendo el abogado. Ahora está en una conversación entre su abogado. No quiero interponer el micrófono para mantener que esa conversación es privada. Me imagino que está pidiendo autorización para que se pueda comunicar con nosotros porque finalmente hay dos versiones completamente distintas. Una tiene que ver con Jenny, que le ha entregado ocho millones de pesos. Sin embargo, don Arturo dice que no, que él ha entregado de su bolsillo seis millones de pesos y que incluso existiría una de él. Es posible que podamos conversar con el abogado. El abogado está. ¿Cuál es la versión de él para... Perdón, Arturo. Con tranquilidad. Ahí está hablando con el abogado. Me dice que tiene... Porque se revocó la sentencia. Perfecto. Andrés, dame un segundo. Te voy a ver con el productor. Si llego a ver si te vas a ayudar. Arturo, mira. Muy cortito. Con calma. Porque queremos escuchar tu sesión. Porque queremos entender... Sí, queremos escucharte qué es lo correcto, qué es lo incorrecto acá según tú. Lo incorrecto es que yo puse plata de mi bolsillo para hacer todo. Esto es que tú no lo sabes. Está en la foto. Esto era... ¿Cómo era antes? Era abierto. Era un cierre. Un cierre. Y se construyó todo de cero. ¿Cómo era antes para poder entender, Arturo? ¿Cómo fue? Era solamente una entrada de auto. No tenía nada. No había murallas. No había construcción. Nada. Todo esto que está, lo ves arriba, es con hormigón, con ladrillo, con todo esto. Y tengo las cortinas y todo esto. Entonces, que no se las voy a instalar porque tengo... Si no me ha apagado, no puedo instalar. O sea, para poder entenderlo bien, tú me puedes ayudar, Juanito, en las imágenes. Hay una construcción de un muro. Hay un portón. Está el material zinc. Está con cerámica. Está con baño. Está con baño. Ah, está ya construido. Sí. ¿Qué le mueve, por favor? ¿Qué le mueve? ¿Y es posible que usted nos pueda... No, entiende que yo tengo que hacer, no sé, no sé qué castellano entiendes tú. Ya me estoy molestando y yo tengo que ir porque me están llamando por el tema que están en Panumbeck. Arturo, y te lo agradezco. Es una sinvergüenza. Te agradezco. Y te agradezco tu tiempo, pero es súper importante lo que tú estás diciendo. ¿Cómo encontraste esto y cómo está ahora? ¿Cuánto es el gasto que tú has hecho, Arturo, en gasto de dinero acá? Más de 6 millones, suciente. Dane. Sin motilidad eran 2 millones. Dane. Supuestamente tú lo has sacado de tu bolsillo. No escuchas. De mi bolsillo financiado, sí. Dane. Me dio 3 millones y no dio más. Dane. Julio, te escucho. Le puede preguntar, Arturo, por qué no cobrarle el dinero a la señora y tomarle la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Y determinó tribunales que hacerte contar del arriendo para poder recuperar. Mira, Arturo, tenemos... Jenny, te voy a pedir, me puedas esperar 30 segundos. Arturo, hay una pregunta. ¿Por qué tú no le cobras ese dinero? Hable con el esposo. Le hago una consulta a usted. Pregunta ante el estudio, Julio Lamonce. ¿Por qué usted no le cobra ese dinero que usted ha gastado, 6 millones de pesos, a ella y le devuelve la casa? Pero silencio, le di que me diera en parte pago su auto, que me de abonada, que ella no quiso. Si el esposo está de acuerdo, me dijo Arturo, más no puedo hacer, porque el dinero ella está, me dijo esto suba, y ella está en una posición que no quiere pagarte. Un maestro me dijo, cuando construya esto, te va a pedir, justo, yo tenía pagado todo, 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 y me pidió el tribunal, ¿quieres falsar antes o...? Entonces, Jenny dice un punto importante, ella dice, yo quise pagarte, pero quería la casa de huevo. La vida te va a pasar la cuenta, acuérdate, la vida te va a pasar la cuenta. Pásame el celular, porque yo ya me tengo que ir, es que no puedo, ya llevo más de media hora. No puedo que se vaya nomás, pero... Yo sigo bastante honesto en dártela. Lo que pasa es que viene extraña la figura... ¿Puedo llegar a un acuerdo para dejarlo ir de aquí a donde...? Hablo con el abogado un mes más. Sí, cuidado, Dani, sale, Dani, sale, sale. Vamos a dejar entonces, cuidado, Arturo, ¿no? Sale que se vaya, sí, que se vaya, sí. Que se vaya... Cuidado que va a salir, cuidado. Oye, lo que... Sí. Julio, Julio, mira, te quiero... La figura es extraña, porque mucha gente manda a hacer arreglos a una casa. Puede contraer una deuda, pero el constructor no se queda viviendo dentro de la casa. No, porque muchas veces tú arriendas una casa, para entender, y dices, en vez de pagarle arriendo, yo le arreglo la casa. Y cuando terminemos de pagar el fondo de los arreglos, con el monto de los arriendos, le empiezo a pagar el arriendo. Claro, pero lo que dice la señora es que ella le ha querido pagar, y él se ha quedado dilatando. Yo a la señora la entrevisté en diciembre, y la entrevisté en la radio, por eso preguntaba a la vida si este caso ya lo habíamos hecho. En la primera etapa la entrevisté en diciembre, tengo la fecha aquí, y ya estaba con el caso de que no le querían devolver su casa. A la señora la entrevisté en la radio, te voy a decir cuándo, porque tengo aquí hasta los papeles que ella envió. En diciembre, a mediados de diciembre, la entrevisté a la señora. Entonces, este es un caso que lleva bastante tiempo, ella tratando de sacar al señor de la casa. Dani, pregúntale, ¿desde cuánto, más o menos, dice, cuánto le debe, según el señor, por la casa, por el arreglo de la casa? Mira, se lo vamos a preguntar de lleno, tenemos problemas ahí con el retorno, voy a pedir ayuda, a ver si la pueden llamar de nuevo. Pero, Jenny, tú escuchando todo lo que dice Arturo, dice, no coincide en absoluto. Si nos puedes hacer un recuento, por favor, Jenny, de cuánto es la deuda total. Entre arriendo de la casa, servicios básicos, construcción de local comercial. Yo le cuento todo. Mire, yo tengo todo, porque él dice que yo soy mentirosa. Es que el señor manipula la verdad a su manera, pero aquí tengo los comprobantes de transferencia. Pero vamos por parte, de arriendo, ¿hace cuánto que no paga arriendo? Él no paga arriendo desde enero del 2021. ¿Eso en suma total? Desde enero del 2020, perdón. ¿Eso en suma total? Desde enero del 2021. Tranquila, Jenny, tranquila, Jenny, si te entendemos absolutamente, pero es importante ir separando las cosas. Uno tiene que ver con el arriendo que te debe. Que son 8 millones de arriendo los que debe. 8 millones 400. 8 millones 400 mil. ¿A eso se suman servicios básicos? A eso se suman los servicios básicos. ¿Cuánto es eso, aproximadamente? 132 mil 400 en agua, que no ha pagado en un año. Y en él también 330 mil 645, que no ha pagado también en un año. O sea, 400 mil pesos más, aparte de los 8 millones 4. ¿Qué pasa ahora con el local comercial, Jenny? Aquí está el local comercial. ¿Usted aprecia aquí un local comercial? No. Y él quiere cobrar por esto 12 millones y medio. ¿12 millones de pesos? Yo le quise dar mi auto. ¿Le quise dar mi auto? ¿En parte de pago? En parte de pago, pero siempre y cuando desocupe la casa. Ya. ¿Qué te dijo él? No quiso recibir. No quiso. No quiso recibir. No quería salir de la casa. Quiso que yo le dé el auto, pero seguís viviendo en mi casa. Y yo le dije, no importa, deje todo ahí. Ya no haga nada más. Solo devuélvame la casa. Yo le dije, devuélvame la casa, porque él, como parte de, según él, porque le debo plata, pero yo no le debo plata, él se está quedando en mi casa. Está cogiendo una casa de 130 millones como garantía por una deuda de no sé de cuánto, porque él me debe plata a mí. Pero él sigue diciendo que yo debo plata. Él dice que necesitaba 12 millones de pesos para poder construir el local comercial. ¿Usted cuánto le ha entregado de eso? Aquí está. Mire, yo pedí al banco, a la ejecutiva del banco, que me envíe las transferencias. Tengo los comprobantes de transferencias aquí. Comprobantes de cada transferencia. Y eso en total suma, si lo damos vuelta hacia acá, son 7 millones 850 mil pesos. O sea, ese dinero que usted le ha entregado a él para que trabaje netamente en el local comercial. Las transferencias. Todas las transferencias que le he realizado. Porque la otra vez él dijo que yo no le he pagado nada. Aquí tengo todos los comprobantes de las transferencias que yo le he realizado. Pero para que quede súper claro entonces, Jenny, porque claro, tú tienes todos los comprobantes, pudimos conversarlos fuera de cámara. Son casi 8 millones que tú le has entregado a él en sus manos para que trabaje en este local comercial. Exactamente. ¿Tú qué quieres construir acá? Yo quería construir una farmacia. Yo quería construir una farmacia porque soy química y quiero estar con mis hijas. Quiero estar más tiempo con mis hijas. Ahorita no paso tiempo con mis hijas. Trabajo todo el día haciendo turnos rotativos, sábados, domingos, feriados. Y yo no tengo tiempo para mis hijas. Sobre todo para la más pequeñita que más me necesita. Es correcto que ustedes han tenido tres instancias judiciales, tres juicios. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué eso dice Arturo? Mire, la primer juicio, como le dije, lo perdí. Lo perdió. ¿Por qué razón? Me representó mal. Solamente pidió término de contrato. Nada más. Por eso me cobró un millón de pesos y yo perdí el juicio. La jueza dijo que tiene que vivir hasta que se termine el plazo de contrato. Después le seguí otro juicio, pues no pago de rentas porque él no paga riendo, no paga riendo. Yo pago de dividendo 500 mil pesos. No paga riendo. Entonces le seguí otro juicio. El abogado no tenía experiencia, ingresó mal los datos. Ahí se quedó. Perdí mucho tiempo con eso. El mismo abogado volvió a ingresar. Se demoró mucho tiempo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Finalmente en febrero nos dieron audiencia. El 11 de febrero. La jueza dijo que tiene que desocupar el 25 de febrero. ¿De este año? De este año. Este 25 de febrero ya tenía que haberse desocupado. ¿Qué pasó ese día? No desocupó. No desocupó. La es verdad, yo le funé. Yo le funé por las redes sociales, por mi página, por el Facebook. Y le dije que el señor sinvergüenza no desocupó mi casa. ¿Qué más miente él? Claro, justamente lo que usted me comentaba es que ahora él le está exigiendo que le pague para terminar de construir el local comercial. Yo ya no quiero que él lo termine. Yo ya no quiero darle más plata a él. Ya le he dado mucha plata y mire cómo está. Y él quiere seguir viviendo en mi casa. ¿De dónde voy a sacar más plata? Debo 20 millones al banco, 23 millones al banco. Debo, la casa está con crédito hipotecario para 30 años. Yo pago haciendo para vivir. No, si la cuestión es que... Jenny, entiendo, mira, para explicarle a la gente, nosotros, Julio Munze, estamos justo en la intersección de Avenida Perú con Enrique Olivares. Estamos viendo en pantalla cómo está la casa ahora, Julito. Y cómo estaba antes, Julio. Permíteme, lo que pasa es que tenemos que ponerle un poco de sentido común a esta... Un poquito de sentido común. Independiente de la deuda que la señora tenga por los materiales o por la construcción, no se puede quedar con la casa en prenda. Le está haciendo un daño tremendo a la señora. La señora tiene que pagar dividiendo, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar todo. Si la señora le debe cierto dinero, hay que pactar esa deuda y que ella pueda vivir en su casa todo, porque con la misma plata el arriendo le puede pagar para saldar la deuda. El señor este, Arturo, está enterrando a la señora en una deuda eterna. Le está jodiendo la vida, digamos. Por muy choro que se ponga todo, tiene que ser criterioso, digamos. Si le de unos 3, 4 millones, no puede tomar en prenda una casa que vale no sé cuánto, y que la señora está todos los meses pagando arriendo y dividendo. El caso es... Se hace necesitar un poquito de criterio también. Vamos a comparar las casas. Tenemos una foto de cómo era antes la casa y cómo es ahora. Vamos a verla. Así era antes. Vamos a ver. Entonces, ahí él le hizo como un muro de hormigón, y no sabemos qué le hizo adentro. Pero la esquina, al fondo, le sacó ahí la reja de madera y le hizo ahí una esquina de hormigón, por lo que estamos viendo. Claro, es que lo que pasa es. Y vamos, si el camarógrafo nos puede mostrar un poquitito para arriba la casa. Ahí está. Antes... Lo que él dice es que sacó todo el techo de ese estacionamiento y ahí hizo el local comercial. Porque la señora es química farmacéutica, lo que quería era poner una farmacia ahí independiente. Eso es lo que ella quería. Y el fondo hizo una pared de hormigón en la esquina y en el frontis. Si puede, ¿con qué camarógrafo está? Un poquitito más abierto el ángulo para ver el otro lado de la casa. Dani, para que le cuentes a tu camarógrafo. Sí, le estamos pidiendo si podemos echarnos un poquito para atrás porque estamos justo en una valla aquí de esta zona. Ya. Básicamente lo que hizo fuera, lo que se ve de afuera, reemplazó lo que era la reja con las tablas, con un muro de hormigón, y no sabemos qué le hizo adentro. Que supuestamente adentro, en eso que era patio, ante jardín, había hecho un local. ¿Y quién dice que no le hizo nada a Mose? Ah, ya. ¿Y en cuánto...? ¿Y el Arturo cuánto dice que gastó? ¿Cuánto le costó la construcción del local? Arturo. Él dice que ha gastado 6 millones, 6 millones que ha puesto de su bolsillo. Pero si hace cuenta, él me debe casi 9 millones. Así que no entiendo por qué sigue viviendo en mi casa. Él quiere que le haga el lanzamiento. Él quiere que le lance la fuerza pública porque ya está, ya está dada la primera notificación. Y a ver, para entender una cosa, señora Jenny, cuando... Dígame. Ustedes, en un comienzo, el acuerdo entre ustedes que ya, yo le paso mi casa y usted, a cambio, me hace los arreglos y esos meses no me cobra el arriendo? No, no. No fue así. Él lo dice, él dice que fue así, pero no fue así. Porque yo tenía un dividendo de 500 mil pesos que pagar y la parte le hice un contrato de arriendo. ¿Por qué? Porque él dijo que no podía construir durante la pandemia. Sí, ese es el entorno. Entonces, que él iba a trabajar dentro con los maestros. ¿Ya? Ya. Por eso es que me sacó él un contrato de arriendo. Y como me dijo que le gustó el sector, que le gustó la casa y todo eso, quedamos en que ya le hago un contrato de arriendo por 600 mil pesos. Él nunca me dio un contrato de obra, por más que yo le pedí. Yo le pedí muchas veces que me dé un contrato de obra porque según la cotización que él me dio, dice que tiene cinco años de garantía, pero sin contrato no hay garantía. Y ahí está el local. 60 días se iba a demorar y eso fue en julio del 2020. ¿Y cuándo él se queda a vivir ahí en la casa? Él está viviendo en mi casa desde agosto del 2020. Miriam, él fue, es muy, es, es muy mentiroso. ¿Y por cuánto tiempo le hizo el contrato de arriendo, señora? Es un estafador con años de experiencia. ¿Por cuánto tiempo le hizo el contrato de arriendo? Lamentablemente se hizo el contrato de arriendo por dos años. ¿Por cuánto? Dos años. Por dos años. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde agosto del 2020 hasta agosto del 2022. Pero si paga arriendo, yo, feliz, pero no paga arriendo. Él quiere seguir viviendo ahí gratis. ¿Y nunca le ha pagado el arriendo? Según él... ¿Le pago dos meses el arriendo? Tengo las transferencias. Me ha pagado como dos meses más o menos, o tres meses el arriendo. Tengo todo, tengo todo aquí. Porque yo ya sé lo mentiroso que es este señor. Entonces, yo traje absolutamente todo, porque ya me ha hecho quedar muy mal por todo lado. Los vecinos piensan que yo le debo plata a él. Señora, yo me acuerdo haberle a usted entrevistado en la radio en diciembre. ¿Es usted misma o no? Exactamente. Yo hablé con usted en diciembre, sí. Eso, ya. Yo me acuerdo que ahí usted me contó... ¿Y se acuerda? Estaba más calma ahí, mire. Me acuerdo que usted me contó que el señor, la manera de meterse a la casa es diciéndole que por pandemia los maestros no podían viajar y volver a construir todos los días. Entonces le dijo que para poder construirle el local comercial que usted quería hacer, que este que está afuera, le hicieron un contrato de arriendo para que vivieran ahí los maestros y la casa saliera en 60 días del arreglo. ¿Eso fue? Exactamente, sí. Eso fue. Así comienza todo. ¿Cómo llegó usted a este señor Arturo? Así comienza todo. ¿Cómo llega él? ¿Quién le pasa el dato? ¿Quién le dice esto? Vamos a hablar con el abogado. Tenemos mucho más. Voy acá. Bueno, estamos con este lío de marca mayor que se produce entre la dueña de una casa, el arrendatario. Acá supuestamente hay en los papeles. Jenny tiene el resultado de un juicio, una orden judicial. Dani, el don Arturo, quien es el que está ocupando la casa, dice que en dos o tres ocasiones la justicia ha dictado favorable a él. A ver, aquí hay versiones demasiado encontradas. No escucha, Jenny. Ya, no importa. Yo te repito la consulta de Montserrat. Diego, te quiero pedir si pueden llamarla nuevamente porque tenemos problemas con el retorno. Sí. Pero finalmente, Jenny, lo que decía Montserrat, y aquí hay una gran contradicción, es la versión que dice Arturo y la tuya en relación a los juicios. Tú bien nos mencionabas hace un ratito de que en el primer juicio tú lo perdiste porque te asesoraste mal. Entiendo que lo que estaba solicitando ese abogado era término de contrato. Nada más. Solamente solicito término de contrato por no pagar. O sea, solamente término de contrato. Nada más. Entonces la jueza falló a favor de él. Yo lo perdí. Pagué, busqué otro abogado. Y también, yo para que dé... Aquí está. Y hubo un segundo juicio, Jenny. Exactamente. Que empezó en julio, si no estoy mal. Y finalmente en febrero nos dieron fecha para audiencia. Ya. O sea, así tanto tiempo se demoró. Mucho. Y un tema de largo plazo. Pero, Jenny, yo quería andar en un tema también importante que no lo hemos puesto en la mesa, que tiene que ver con el dinero total que tú has entregado. Ya. Sumando todo lo que él te debe, lo que debe de servicios básicos, los ocho millones que tú le has entregado a él para que haga el local comercial. ¿Tú no le vas a seguir entregando dinero? Porque tu hija también está en terapia. Tú me mencionabas que una de ellas padece una enfermedad. Necesitas conseguir el dinero. ¿Cómo lo has hecho en ese sentido? ¿Por qué ella ha dejado de ir a esas terapias? Endeudándome, pidiendo créditos en el banco. Hasta ahora debo, aquí está. Sí, puede ver. Veintiséis millones ciento sesenta y seis mil setecientos veinte. Y últimamente... ¿Esa es tu deuda con el banco, Jenny? ...de novecientos cuarenta y seis mil, porque ya no tengo de dónde vivir. No tengo. No me alcanza el sueldo. Entre pagar, arriendo, dividiendo casi quinientos mil pesos, tengo que pagar a la señora que cuida a mis hijas, cuatrocientos mil pesos, casi quinientos con las imposiciones. Ahí se me va toda la plata. Yo gano un millón trescientos. Monse, te escucho. Sí, mira, vamos a mostrarles también, estuvimos conversando, la Dani estuvo conversando con Arturo, quien es el ocupante de la casa, y parte de esa conversación también la vamos a ver a continuación, porque no la alcanzamos a registrar. Le he ganado, le he ganado tres veces el juicio, tres veces. Y sigue insistiendo. Y ha tenido un montón de cosas. El 24 de febrero, ¿por qué no ha desocupado mi casa? Porque estoy... Le vi todos los medios, todos los medios. Arturo, mira, escúchame. ¿Puedo ser personas adultas y poder aclarar las cosas? Mira, yo te quiero decir lo siguiente. El esposo de él, una excelente persona, don Eduardo, conversé con él. Él me dijo, Jenny no quiere pagar, el esposo de ella no quiere pagar, porque ella maneja la plata. Y yo, y usted ha buscado todos los medios, le busqué los medios de que me pagara el local, que me abonara con el auto, que me abonara con... Sí, Arturo, mira. Tres cuotas. Entiendo. Nada, nada. Yo te quiero partir por otro lado para que nos podamos entender, porque aquí el tema es que Jenny quiere recuperar su casa. Ella es la doña de la casa. A mí hay plata pendiente de este local. Hay que ser consciente. Por ese es el motivo. Pero estamos conscientes de eso. 12 millones vale el local. 9 millones. 12 millones. ¿Dónde me has dado 9 millones? ¿Has mentido por un montón? Eres mentirosa. ¿Qué haces en mi casa? ¿Has vivido más de un año en mi casa? En las redes sociales te han funado, porque eres sinvergüenza. Eres una sinvergüenza. Arturo, te puedo hacer una pregunta simplemente para entender. ¿Podemos hablar como dos personas civilizadas? Primero, entender. Esta casa es de Jenny. Mira, está bien. Es de Jenny, ¿cierto? Pero hay dinero y se estoy descontando del local. ¿Cuánto dinero dices tú que has puesto? Yo, de mi bolsillo, 6 millones. 6 millones. Jenny dice que ha entregado, y esto nos mostró 8 millones de pesos. No es efectivo. ¿Cómo pueden mentir? ¿Cómo pueden mentir? Que yo tengo todos los... Que hablen con mi abogado, Andrés Vázquez Rugat. Él tiene todos los antecedentes. Le he ganado tres juicios. En este momento está debiendo un millón doscientos por el tema del juicio que le ganamos. Y le va a llegar ahora nuevamente. ¿Qué es lo que estás esperando tú ahora para poder devolver la casa que es de ella? Mira, yo le dije, me funa en las redes sociales. Si yo voy a arrendar otra propiedad, ¿cómo me van a arrendar con lo que ha hecho ella? Ha hecho montones de cosas. No te importa porque las tengo arrendadas. ¿Pero usted no se piensa ir de la casa, entonces? Obvio, obvio. Ando viendo. ¿Cuándo? Este otro mes. Este otro mes me va. ¿Y yo sigo pagando el dinero de dividendos? Sí, este otro mes y se acabó. Pero, Arturo, ¿tú estás consciente de que no ha pagado ningún mes? Sí, estoy consciente. Mira, yo tengo que hacer en este momento y me gustaría que hablaras con mi abogado Andrés Vázquez Rugar. Por favor, ¿ya? Es que, Arturo, simplemente te quiero pedir de manera civilizada porque nosotros estamos para el programa Contigo en la mañana. Todo este show que hace ella está acostumbrada a hacerlo. Porque es fresca y sin vergüenza. Te lo estoy diciendo en su cara y eso lo mando a decir. El esposo es otra cosa. Don Eduardo es un gran caballero y es transparente. Él buscó todos los medios que me diera el auto en parte de pago. Le busqué todas las maneras para pagarme el local. Y no me ha pagado. Arturo, de manera civilizada. Jenny, ¿me puedes esperar un segundo? Arturo, de manera civilizada. Antes que encienda el auto. ¿Existe la posibilidad de poder escuchar? Sí, yo quiero salir porque con esta sinvergüenza no. Pero voy a hacerle la demanda por el local. Tiene que pagar. Arturo, mira. Por favor, te quiero pedir que te puedas calmar 30 segundos. Jenny, vamos a conversar esto de manera civilizada. La idea simplemente es intentar llegar a un acuerdo. Entonces, Arturo, yo te quiero pedir para que podamos llegar todos a un acuerdo. Lamentablemente existen dos versiones. Entonces, te quiero pedir de manera civilizada si podemos conversar para entender cuál es el conflicto acá. Un punto importante... Yo estoy pidiendo mi plata que yo aboné yo. Yo hice todo. Esta gestión de mi parte. Es mi plata. Es mi plata. Sí, yo te entiendo. Voy a cerrar un poquito la puerta acá. Pásenlo más, señora. Y estoy descontando de este minuto esto. Es que, Arturo, claro, es un tema delicado lo que tú dices. Por algo hay un abogado, y te lo estoy diciendo. Andrés Vázquez Rucat, el abogado, le ha ganado tres juicios. Del hecho tiene que pagar en este momento... Andrés está pidiendo su honorario, que son un millón doscientos, y tiene que saber pagárselo, porque no anina a jugar con la justicia. Ella cree que hace lo que quiere con la justicia. Demandó, la demandó, para que tú sepas, también porque está acostumbrada a hacer lo que quiere. Una empleada que tenía, le ganó un millón doscientos, y tengo todos los antecedentes en la empleada. Le echó a la calle a las tres de la mañana. Ella cree que viene a hacer lo que quiere, aquí en este país. Ella es ecuatoriana, dice que no tiene pega, trabaja en la farmacia Manrique. Lo mismo que sea de otra nacionalidad. No importa. Trabaja en la farmacia Manrique, pone a su hija, ¿no es cierto? Que lo encuentro lo más bajo, poner a su hija para estas cosas. No, no tiene... Y trabaja en la farmacia Manrique. Ahí te lo puedo dar. En la avenida Macul, están todos los antecedentes. Arturo. Gana un millón seiscientos. Es que Arturo, sinceramente, da lo mismo de cuánto es su sueldo. Acá, lo importante es que... El que no diga que no tiene que comer, no sea mentirosa, y pone a sus hijas. Yo, perdóneme, no me puedo quitar más tiempo, porque yo tengo que hacer. Arturo, te quiero pedir, Arturo, te quiero pedir, por favor, respetuosamente, cara a cara, tenemos que intentar llegar a un acuerdo con esto. Yo estoy diciendo que en dos meses más le entrego la casa. Dos meses. Arturo, te puedo pedir como caballero... Como me ha hecho un montón... Este es un show. Es un show. No, no está saliendo el aire, Arturo, no te preocupes. Bueno, eso es... No estamos en vivo y en directo. Bueno, yo no... Mira, si se comporta como una dama y no me hace todo este show, se lo puedo entregar hasta en 15 días más. Pero si no me hace show, ella ha venido a pegar papeles acá. Se ha venido a venir a pegar papeles, ¿ya? E incluso yo estuve en conversaciones con el otro periodista, Tomás, y plantearle todo... Y a ir a Andrés Vázquez a hablar con ella, con todos los antecedentes. ¿Puedo escuchar, por favor, 30 segundos? Para que tú estés tranquilo. Esto, no estamos en vivo y en directo. Yo quiero ver la opción de poder conversar contigo de manera calma, que nos relajemos y poder escuchar tu versión. Yo tenía arrendado... ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, yo tenía arrendado una casa. Tenía arrendado una casa. Y por lo que hizo en las redes sociales y todo este show, no me arrendaron. Ella cometió el horror. Tenía una casa porque necesito una casa grande. E importa que yo tenga casa. Yo tengo cuatro propiedades, las tengo arrendadas. Y no voy a estar pidiendo a mis arrendatarios que llevan seis años, me han pagado religiosamente los arriendo. Pedirle porque no corresponde. Arturo, mira. Porque son críticas que han sido responsables. Arturo, quiero pedirte, por favor, que podamos conversar con calma. Estamos con la señora Jenny. Arturo, yo entiendo que tú te tienes que ir, Arturo, pero hay un problema suavemente importante. Bueno, esa fue parte de la conversación que Dani tuvo con Arturo y que luego ya tuvimos al aire en directo y le dijimos a él. Y esta es parte de lo que conversó anteriormente cuando nosotros estábamos viendo la nota, ¿no? Claro, son imágenes sin editar, imágenes en bruto. Y dejamos, pegamos ahí cuando la Dani dice que no está en vivo y que ya estábamos saliendo porque había terminado la nota y ya no tenía retorno. Así que finalmente conjugamos lo que usted no vio y lo pegamos con lo que usted vio. Ahí está. Esa fue la conversación completa que tuvo Arturo con Daniela y con la señora Jenny. Vamos a hablar con una vecina que está ahí en pantalla, Dani. Y ya la señora de la... Así que estoy escuchando atentamente Julio y Monse y quería agregar algo. Estamos con una vecina, su nombre es Marcela. ¿Estoy lo correcto? Sí, Marcela. Usted vive en la casa que colinda con la casa de Jenny, pero acá hay un punto importante. Lleva muchos años acá y no entiende absolutamente nada del conflicto. Solamente usted se ha visto directamente afectada porque usted que llega tarde a trabajar simplemente escucha peleas y gritos constantes. Marcela, si usted nos puede contar qué es lo que a usted le corresponde acá que me dice yo me he visto afectada porque me ponen entre medio siendo vecina y teniendo nada que ver en el problema. Buenos días. Gracias por hablar con nosotros. Hola, buenos días. Esta casa, la del conflicto, originalmente... Es la vecina que colinda con la casa justo en el lado derecho hacia el poniente, Julio. La que trabaja en la municipalidad y la señora otra. Esta casa original... ¿Trabaja en la municipalidad usted, Marcela? Parece que sí. Te dije que no quiero exponerme. No voy a... No vamos a evitar esa pregunta. Vayamos al medio del asunto. No tiene nada que ver. Dani, dile aclarar que están directos al aire, por favor. Pero, pero... Solo me ha quedado una duda, Marcela. Marce, escúchame. Voy a hablar. Es que solamente para aclarárselo a usted. Estamos en vivo y en directo. Lo está escuchando Julio y Monse. Yo quiero saber si usted está consciente de eso. Haciendo problemas. Espera. ¿Marce? La otra vez que vino con el otro periodista... Marcela. Escuche cuando ella le dice al joven Tomás, creo que se llama... Marcela... ...que es la pareja de Arturo. Y quiero aclarar. Yo no tengo nada que ver ni con Arturo, ni con nadie. Entonces, bajo ese, digamos, argumento, difícilmente yo le podría creer a ella si es real o no es real. O sea, qué tan verdad es lo que ella habla de la casa. O sea, porque a mí ya ella me calumnió, porque para mí eso es una calumnia. ¿Por qué hablas de calumnia, Marcela? Porque, te lo vuelvo a repetir, pues le dijo al otro periodista que yo era la pareja de Arturo. O sea, la vinculó sentimentalmente. Claro. Y, oye, olvídate. O sea, si tuviste a Arturo, yo le tengo muy buena onda, es muy buen vecino, te dije, pero es un caballero casi de mi porte, chiquitito, peladito. O sea, no me queda ni como anillo al dedo. Perfecto, Marcela. O sea, para poder entender, tú quisiste... Me parece que está fuera de poco y a mí me da a entender que ella es una mentirosa. O sea, no le creo... No le creo su versión en virtud de que a mí ya me metió en una mentira. Ah, perfecto. O sea, tu tema es puntual en relación a que la vinculó sentimentalmente con este caballero, Arturo. O sea, parece que se cortó hoy día. Eso es. Sí, quizás se cortó. Le voy a pedir ayuda con el retorno. Es el retorno número 13 para que me puedan ayudar. Te voy a pedir, me lo puedas tener, Marcela, pero para poder entender el meollo del asunto. Tú quisiste salir para expresar que no existe ningún tipo de vínculo, si de amistad con Arturo y que lo que menciona la señora Jenny no es cierto. Por favor, no pongas palabras en mi boca. Ni siquiera de amistad. Somos vecinos. Claro. Punto. Punto. Así como soy vecina con el Don Hernán, con la vecina de Maya, con el... Punto. Yo no me vinculo ni sentimental, ni de amistad con nadie. Dani, me escuchará Marcela. Julio, te escucho. Perfecto, Marcela. Como para ir poniéndolo... Estamos arreglando el retorno. Como para ir poniéndolo lo hecho en carpeta por lo que decía la nota. Y él me escucha. Sí, Marcela, yo te escucho muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Entendiendo que usted es la vecina y que no tiene nada que ver en este rollo, lo que... Entendiendo que usted es la vecina y que no tiene nada que ver en este rollo, te estoy trasteciendo. Ella no me... Encima me veo más gorda en la pantalla, o sea, para peor. Encima me veo más gorda en la pantalla, para peor. Sí, pues sí. Mira, te quiero... Julito, usted me dice y yo se lo transmito. Todavía no nos escucha, pero sí se lo transmito. Dile que nos ha hecho reír igual que... Qué simpática. Dice que nos ha hecho reír un poquito que tengo otra súper simpática. Sí, Julito, yo... y tú nacimos el mismo día. El mismo día. Dejaste como chaleco de mono al vecino. Pero tú eres de las personas que nacieron con estrellas. Yo nací estrellada el mismo día. Oiga, Marcela, tiene buen sentido el humor a Marcela. Ella no nos escucha, podemos darle el... Escucha. Estamos tratando de conectarnos con ella. Sí, se lo estamos intentando dar, pero es que, ¿sabes qué, Julio? Hay muchas antenas que cortan todo el rato los llamados. Entonces, cuando tú me quieras decir algo, yo se lo transmito. Así que dale nomás. No, pero para que se tranquilice, Marcela, dile que se ve súper bien. Te ves súper bien, dice Monserrat Álvarez. Ay, muchas gracias, Monserrat. Oye, entendiendo, entendiendo que... Julio. Entendiendo que Marcela no tiene nada que ver en esta situación que es la vecina y que desmiente todo vínculo con el señor Arturo, lo que al parecer Jenny trata de decir es que Arturo le habría dicho a ella que por su trabajo lo iba a ayudar a él. Y por eso la señora Jenny se pasó, yo creo, todos los rollos. O la involucró. como para que entienda por qué. Oye, yo no tengo ningún poder en mi trabajo, absolutamente ninguno. Soy compañera de estos cabros. Soy un personal más de seguridad. Si es que Arturo le ha dicho eso a ella, me imagino que sería para amedrentarla, pero a mí no, no... Yo difícilmente podría hacer algo para beneficiarlo. Si lo que se entiende es que parece que ahí es donde... Nunca le ha ofrecido ayuda concreta a Arturo. Es que es ridículo lo que me estáis diciendo. Eso expone mi trabajo. Claro. No sé nadie de eso. Para dejarlo en claro porque justamente eso era lo que se había generado en la conversación anterior. En ningún caso la idea es exponerte. Monse. ¿No escucha a Marcela o no ahora? Todavía no nos escucha. Diego nos escucha. A ver, es que ¿sabes qué? Sería... Todavía no. Sería importante, quizás como Marcela podríamos decir un poco más neutral, que ella con calma nos contara ¿qué es lo que ha visto? ¿Cuál ha sido el orden de los hechos como testigo? Porque la verdad es que las versiones son tan contradictorias que sería interesante que ella nos viera lo que vio. Exacto. Y se lo vamos a preguntar. Monse, consulta desde el estudio. Entendiendo que tú simplemente eres una vecina que no te compete de lleno obviamente a este problema, ¿qué es lo que tú sabes de esto o qué es lo que tú has podido ver? Por ejemplo, fuera de cámara me comentabas de que tú a veces llegas muy tarde acá y has escuchado en distintas ocasiones a la señora Jenny intentando recuperar su casa. Sin embargo, no hay un vínculo mayor ni con Arturo ni con la señora Jenny. No, ¿qué es lo que ella vio? Su testimonio de testigo. Ya, estoy escuchando, estoy escuchando de tú. Ay, Marcela, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Como te decía. Te contesto a ti, ¿qué hago? Marcela, contéstanos a todos, a la Dani, a mí y a Julio. Te vamos a preguntar entre todos pero vamos a ser ordenaditos para tenerlo claro. A ver, tenemos súper clara tu posición que tú eres una vecina que no tiene nada que ver con este problema, que no tiene nada que ver con Arturo, etc. Se cortó, parece. Bueno, pero que ella nos cuente desde el principio ¿qué vio? ¿Estás escuchando a la Monza? ¿Qué vio? ¿Qué ha visto? ¿Qué es lo que tú viste, pregunta de lleno a la Monza? Desde el principio, los hechos. ¿Qué es lo que tú has visto desde el comienzo, desde el principio? Que Jenny ha llegado acá, tú pensabas, me decías que Arturo era quien vivía hace mucho tiempo acá y en ciertas ocasiones ha venido Jenny. Cuéntanos tú lo que sabes. Yo no puedo decir eso porque yo sé la historia de esta casa, te lo vuelvo a repetir. Esta casa era de la familia de mi marido, la vendieron porque estaba siendo muy mal administrada, la vendieron en 40 millones. Don Antonio, el vecino anterior que le compró la casa, hizo el segundo piso y a posterior la tuvo que vender. O la vendió, se iba a ir fuera de Santiago. Se la vendió, no, 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 se la vendió a ella, a Jenny, entiendo. Por lo que escuché delante que se la vendió en 130 millones. Bueno, ese es otro tema. A posterior yo sé que llegó Arturo acá con unos maestros, llegó como buen vecino, tranquilo, bajo perfil, no mete bulla, no hace escándalo, un vecino tranquilo con el que es grato poder compartir la muralla, te fijas. ¿Todos los vecinos coinciden en eso, en esa actitud de Arturo? Entiendo que sí, esa es mi opinión, pero el resto yo entiendo que sí. Ahora, a Jenny yo la he visto dos o tres veces, como te decía, y siempre la veo bajo el mismo argumento, bajo la misma situación problemática, gritona. Pero nunca ha hablado con Arturo del caso. Perdóname que hable así, pero es que es lo que yo veo. Dime, Julito. Marcela, ¿y usted nunca ha hablado con Arturo del caso de la situación de esta casa? Nunca como vecino se ha tomado un tecito, oye, ¿sabes qué me pasa esto? No, nunca nos hemos tomado un tecito, ni hemos compartido un copetito, ni hemos ido a una fiesta, nunca. Pero sí, porque tú comprenderás, Arturo estaciona el auto frente a mi casa, y yo más de alguna vez me lo he topado, obviamente, y conversamos. La versión que él me cuenta a mí, es de que, o la versión que todos tenemos acá, es que efectivamente él vino aquí a trabajar, a posterior, ella entiendo, lo que yo entiendo, o sea, tampoco estoy tan clara, que ella, llegaron a un acuerdo que él vivía acá dos años, mientras construía el local, y ninguno se iba a pagar a ninguno, o sea, él construía el local gratis, y él vivía gratis, ¿me expliqué o no? Claro. Más allá, no tengo mayor información, o sea, lo que haya pasado entre ellos a posterior, si efectivamente no es como Arturo me contó, o si es como Arturo me contó, no me consta, y la verdad, Julito, perdóname, no me interesa. yo vivo súper tranquila, y esto me revoluciona, me mueve el piso, porque en general yo tengo una vida tranquilísima, vuelvo a repetir, y lo hago público, no tengo pareja, ni tengo intención de tenerla, como digo yo, no tengo tiempo para pasteles en mi vida. Ah, yo lo que temí, Marcela, Marcela, lo que yo temí es que usted tuviera su pareja. que el tema era que yo abogaba por Arturo porque era su pareja, eso es una mentira del porteo de... Solo podía haberlo inventado ella. ¿Marcela la escucha? Vuelvo a repetir, bajo ese argumento difícilmente yo le creo al 100% lo que ella pueda decir. Marcela, ¿estás escuchando a Julio? Ahora no. Marcela, no, es que yo me temí que ella tuviera pareja y la estuvieran involucrando con Arturo, pero parece que la señora está soltera. Sí, parece que tenemos muchos problemas. Julito, ¿me escuchas tú ahora? Julito, ¿me estás hablando? Sí, te estoy hablando. No me escuchas, parece. Perfecto, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, te escucho perfecto. Lo que pasa es que yo lo que temía era que la señora Marcela tuviera su pareja y que la estuvieran involucrando con Arturo y estuviéramos armando un cagüín de marca mayor, pero por suerte Marcela está soltera. No tengo retorno, Julio Monse, por si me están hablando. Si me pueden llamar, lo agradecería. Estamos en un problema acá. Bueno, que la Dani sigue adelante, sigue adelante con la entrevista. No, no nos escucha, no nos escucha nada. Vamos tratando de conectarnos, estamos en un sector con difícil conectividad. El problema que tiene la señora Jenny es que ella tiene un contrato hasta agosto de este año. No conocemos el detalle del contrato si efectivamente acuerdan, como dice Marcela, no pagar nada de arriendo a cambio de los arreglos o efectivamente contemplaba que, porque él dice que él había gastado más y que le tenía que pagar de vuelta la señora Jenny. Quizás prorratearon en estos dos años toda, porque él dice que gastó seis millones y después dice que gastó nueve millones. No tengo claro cuánto gastó en la remodelación y la construcción del local. Entonces son hartas dudas que quedan al respecto. También está la duda respecto a los juicios porque lo que dice Arturo es que él ha resultado favorable en dos fallos y la señora Jenny dice que en su mano tiene finalmente el fallo que ordena que él tiene que irse de la casa. Pero él está esperando una orden de desalojo dice a su vez. No, si la cuestión es un lío, un lío de marca mayor. Pero yo entiendo que es mucho apropiarse de una casa por una deuda porque todos estamos viendo lo que hizo el señor digamos. Tampoco el señor hizo una construcción no es cierto no sé para ganar una bienal digamos ¿no? Entonces además dice que tiene cuatro propiedades el señor Arturo. Entonces le va a ser mucho más fácil a la señora Jenny si le debe algo poder cancelarle viviendo en su casa que teniendo todos los gastos que ella dice que paga el dividendo que paga el arriendo que paga todo entonces mira más temprano que tarde la señora Jenny va a recuperar su casa. El hecho es que ella está orgidísima porque tiene una deuda muy grande en el banco porque se le va haciendo un hoyo entonces si don Arturo tiene cuatro propiedades si tiene su buen autito todo porque no la ayuda y a él le está yendo bien y la señora si hay un fía y si hay una deuda que se la pague que pacte unas cuotas y se la paga. Pero es que él no le quiere pagar él dice que la señora Jenny es la que le debe pues él dice que la señora Jenny le debe y la señora Jenny dice que Arturo le debe pero pongamos por caso que Jenny le deba dos, tres, cuatro millones no se justifica que le tenga retenida una casa que uno apela a la buena voluntad claro él dice incluso pero ojo no tengo idea aquí quien tiene la razón yo también coincido contigo que la dueña es Jenny pero él dice que le dé dos meses para irse que le dé dos meses el contrato se acaba en agosto pero me ha dicho en principio Monse quince días adelante Dani el tema es que no hay nada escrito no, no, no solamente agregar que fuera de cámara don Arturo se había comprometido en esa grabación donde le aclaramos que no estábamos en vivo porque era completamente cierto el problema Monse es que él se ha comprometido en distintas ocasiones para irse de la casa la primera fecha había sido si no me equivoco me puede corregir ahí Jenny era el 26 de febrero como plazo máximo llegó ese día y no se fue él le dijo después que si viene en agosto la señora muy bien lo decía Julio tiene tanta duda con el banco que necesita que uno o le devuelva la casa de lleno para que ella pueda seguir pagando el dividendo o bien le devuelva algo de la plata que ella le había entregado según lo que dice Jenny ocho millones de pesos ahora bien fuera de cámara él nos dijo dos fechas primero nos dijo en 15 días más yo le entrego las llaves de esta casa y luego cuando salimos al aire Arturo dijo dos meses más entonces ese es el problema que no han llegado nada de manera concreta o donde exista una firma de por medio ante notario o ante alguna autoridad para poder nunca nunca entiendo nunca podemos llamar a Jenny Diego le puedes pedir que se acerque para que podamos conversar con ella para la renta no para hacer una farmacia no no si pero el fondo arriba una casa entonces ella quería arrendarla por parte por ejemplo ocupar la farmacia abajo y arriba arrendarla no vivir ahí como era el sistema no porque lo que ella quiere lo que ella quiere es dejar de trabajar en la farmacia donde trabaja por química farmacéutica para estar más tiempo con los hijos claro y su proyecto era comprar la casa y tener una farmacia en la casa donde llegue para estar con los hijos y atender la farmacia ya perfecto ese es el proyecto de ella mira se lo se lo vamos a a consultar Monse porque estamos con Jenny acá lo conversamos en el estudio no sé si tú estás con retorno no 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 estás con retorno no importa yo te lo transmito el ideal de esta casa tú querías vivir en esta casa y además tener tu farmacia al lado o simplemente la querías tener para arrendar no lo quiero vivir en la farmacia o sea quiero vivir en la casa y tener la farmacia ya nunca has vivido acá le puedes preguntar el señor me quitó las llaves ni bien me la entregaron me la entregaron en julio y el señor con sus mentiras y engaños en agosto ya vino a vivir o sea tú adquiriste la casa y empezaste a arrendarla de inmediato porque le dejé que viviera él inmediato o sea porque yo no me quise pasar a vivir mientras se construyera el local porque mi pequeña tiene autismo es muy hiperactiva chiquita de cinco años y esta avenida es muy transitada con las paredes abiertas y todo eso es posible que ella le pise un auto en cuestión de minutos perfecto entonces para yo protegerle a ella es que yo no vine a vivir acá y él dijo que que él va a vivir porque tiene que hacer los arreglos para el local y que con la pandemia no le permitían si usted ve estos arreglos Jenny hizo algún tipo de arreglo o no concretamente usted ve es lo que yo puedo ver no he visto nada más es lo que se ve claro pero en comparación a como usted lo entregó antes ese muro de hormigón no estaba no ese muro no estaba no ese muro no estaba eso es lo único nuevo que hay hasta ahora creo que hacemos la comparación si hacemos la comparación una pregunta Dani porque voto las rejas y todo eso entonces yo no veo más cosas no me deja entrar a la casa vamos se te escucho ¿por qué ella Jenny la ha emprendido en contra de la vecina? ¿qué tiene que ver según Jenny Marcela en todo esto? que nos responda a la vuelta Dani tenemos que ir a una pausa pero vamos de inmediato con ese tema de la Florida viendo qué es lo que pasa entonces con este conflicto entre la señora Jenny y su arrendatario Arturo yo le dejé formulada la pregunta Dani ¿qué tiene que ver para Jenny la vecina Marcela? ella también la ha increpado a Marcela que ella se defiende diciendo que no tiene nada que ver con este lío claro Monse consulta desde el estudio ¿qué es lo que tiene que ver aquí Marcela? porque usted ha podido conversar con ella ha tenido algún tipo de roce para nosotros poder entender esa historia la verdad es que cuando vine con Tommy ahí le conocí a la vecina la vecina desde el principio a mí no no me quiso por ser extranjera es cuando el señor este Arturo Saria nos presentó ella dijo eres peruano y yo le dije no soy ecuatoriana y dijo y se fue me advirtió que si hacía carretes o todo eso simplemente me iba a sacar yo no le tomé en cuenta la verdad no cuando vino Tommy golpeamos la puerta ella salió ella salió muy brava y ahí cometí el error de decir algo que no debía haber dicho y le pedí disculpas por eso está molesta pero de ahí nada más nunca existió una relación mayor yo le expliqué mi caso le dije que de verdad yo me sentí estafada que ella la increpaba en la nota Jenny usted de alguna manera también increpaba a Marcela diciéndole que ella estaba encubriendo escondiendo a Arturo y le decía usted que tiene una relación ¿por qué se lo dijo? oiga sí eso lo dije y pido disculpas porque la señora dice que eso no es verdad yo solamente dije porque Arturo me dijo eso ¿qué le dijo Arturo? me dijo eso que ella era la polola y Marcela no dice lo mismo ya entonces yo cometí el error ahorita no lo repito de nuevo para no tener problemas pero yo dije o sea en algún momento acepto que dije eso y de ahí la señora me dijo y yo le dije la situación en la que yo estoy viviendo tengo dos hijas estoy pagando arriendo dividendo créditos de consumo sigo endeudándome en el banco entonces eso es lo único que yo le trataba de explicar a la señora y pedirle disculpas porque dije algo que no era cierto que simplemente que no era confirmado por mí al menos simplemente me dijo eso el señor más allá de eso Jenny no tiene que ver con el problema tampoco Marcela porque ella dice ni con el arriendo ni con que a usted no le paguen en ese sentido no hay que involucrarla a ella ¿o no? claro Monse dice se cortó nuevamente el retorno pero Monse dice que finalmente no hay que involucrar a Marcela que ella no tiene nada que ver en esto independiente si tenga o no vínculo en este caso con Arturo es más yo le pido disculpas a la señora públicamente que dije algo sin querer o sea fue solamente porque me dijo este señor pero ya este señor es mentiroso o sea ya no no puedo creerle en nada hasta lo que me dijo todo lo que ha dicho es mentira entonces le pido disculpas públicamente de verdad nunca quise dañar a ella ni a su familia ni a nadie de eso con ese comentario y Marcela es importante Monse Julio perdona que los interrumpa y voy a pedir nuevamente ayuda con el retorno pero cuando fuimos a tanta comercial lo conversábamos ahí en la pausa y hay algo importante usted me decía Dani yo necesito recuperar mi dinero no le puedo pagar más a él porque él ahora está exigiendo que le pague 6 millones de pesos más para poder terminar el local comercial ese es el meollo del asunto y usted dice yo no voy a pagar absolutamente nada más aquí lo importante es que quiere de regreso su casa él ha vivido un año gratis en mi casa son 8 millones 400 él dice que le debo 6 millones la deuda está saldada no entiendo que él termina debiéndome más porque con la deuda de luz y agua que me quedo de un año son 460 mil pesos entonces ya no no sé qué más quiere cobrar un local comercial que ustedes pueden apreciar no existe no existe no hay nada así como se ve por afuera se ve por adentro no hay nada no existe local comercial usted ahora está esperando la orden de desalojo estoy esperando la orden de desalojo lamentablemente estos trámites son lentos pero dos meses más que se demore para que le den la orden de lanzamiento yo no tengo para vivir de verdad yo no tengo para vivir usted alcanzó a escuchar que Arturo se había comprometido con eso dos meses pero usted me decía dos meses el tema de desalojo el tema que le hacen la orden de lanzamiento claro o sea él va a tener que salir sí o sí porque le van a lanzar y eso tampoco tengo para pagar un millón de pesos para que lo lancen tengo que pedir otro crédito y seguirme endeudando más en el banco y no me parece justo usted ve la casa como está está completamente destruida por dentro está completamente destruida justamente se lo vamos a preguntar a un abogado Monse Julio entiendo para resolver la duda de que en este punto del iceberg que es lo que puede hacer finalmente Jenny Monse bueno preguntémosle a nuestro abogado doctor Rodríguez que siempre nos ayuda en este tema Héctor este es un es súper complejo también por las versiones porque acá hay a diferencia de otros casos parecidos está este arreglo esta construcción del local que está interfiriendo en todo esto ¿qué le podrías aconsejar tú a Jenny Héctor? buenos días todavía hola Monse a ver lo primero que no hay que confundir aquí hay dos contratos hay un contrato de arrendamiento y un contrato de construcción y por lo tanto ambos en este caso ambos contratos pareciera ser que tienen problemas en definitiva primero tenemos un contrato de arriendo que no se ha pagado la renta y por lo tanto la señora demandó y en este minuto indica que tiene una sentencia y esa sentencia tiene que cumplirse ¿cómo se cumple? bueno con el desalojo incluso con el auxilio de la fuerza pública lamentablemente este desalojo se lo realiza un receptor y esto también tiene costo ella va a tener que asumir los costos eventuales del desalojo si la persona no se va a voluntar ¿qué costo tiene un desalojo? hay que contratar un receptor judicial los receptores judiciales cobran por el desalojo ellos son acompañados cuando el desalojo no se cumple son acompañados por el auxilio de la fuerza pública que obviamente eso es gratuito pero el receptor judicial cobra su honorario por esa gestión ¿cuánto cobran más o menos para saber de qué monto estamos hablando? de 300 500 puede variar según el receptor judicial ella dice que el receptor judicial le cobraría un millón parece un poco excesivo pero pudiera ser dentro del orden es que así es es un negocio el tema del receptor judicial y ellos van privilegiando los que les pagan más las casas más grandes entonces las casas más humildes las casas más pequeñas la gente que les puede pagar menos los van dejando para la cola esa es la verdad de la cuestión si la hemos visto tantas veces y ahí tienes el primer problema el segundo problema es un contrato de construcción donde tenemos opiniones diversas la señora dice que ha pagado 7 millones y fracción casi 8 millones no se ve la construcción por lo menos no se impide él nunca pidió un contrato de construcción hay una cotización nada más no hay un contrato de construcción yo le pedí el contrato de construcción para que cumpla los plazos porque él me dijo 60 días pero no hay un contrato de construcción no existe contrato de construcción yo le pagué a él 7 millones 850 y tengo el comprobante de las transferencias aquí por más que el caballero diga que soy mentirosa y todo eso tengo el comprobante de las transferencias tengo la cartola que me dio el banco con las transferencias que yo he realizado lo que pasa es que los contratos de construcción se pueden hacer incluso no tiene planos no tiene permisos no tiene ni siquiera puestas nada el contrato de construcción se puede hacer incluso de palabra pero ¿qué es lo que uno recomienda? son contratos complejos donde tiene un sinnúmero de detalles entonces uno recomienda que se escriture y lo que recomienda uno es que no se entregue dinero hasta que no esté el contrato porque el contrato es el único que nos va a poder indicar las reglas claras si la puerta era de tal material si las murallas iban a ser de cemento de madera etcétera todo eso debe aparecer en el contrato de construcción y por lo tanto tenemos un contrato de construcción que está también cuestionado y habría un incumplimiento ahora lo importante es que ambos contratos no se mezclan salvo que las partes expresamente lo indiquen yo no puedo si a mí se me debe honorarios por el ejercicio profesional yo no puedo llegar y tomarle la plata al cliente como para pagarme yo no puedo en definitiva hacerme un autopago que podría ser lo que está ocurriendo en este caso si efectivamente se le adeuda algo por la construcción lo cual de por sí me parece algo raro porque en general la construcción se paga con anticipo no exposo es decir no es el constructor quien asume los costos sino es el cliente quien va asumiendo los costos y va pagando y anticipando los avances es súper común Héctor esto que uno arrienda algo y le hace mejoras y lo va descontando del arriendo es decir uno llega en general es un acuerdo de palabra después un goteato de arriendo dice ya yo voy a arreglar los muebles de la cocina entonces eso me cuesta dos arriendos que no lo voy a pagar que esa es un poco la fórmula que uno entiende que hizo Jenny lo que pasa bueno esto es más complejo porque esto no eran mejoras sino era modificaciones y por lo tanto es un contrato de construcción más complejo ahora efectivamente entre arrendatario y arrendador se puede llegar a acuerdos y decir mire sabe que yo voy a arreglar la casa y me lo des cuenta de los arriendos pero eso tiene que estar establecido expresamente es decir el arrendador debe estar de acuerdo en que esos gastos se van al arriendo es decir no es posible que quien lo hace simplemente decía mire yo no voy a pagar el arriendo porque hizo unos gastos no eso tiene que estar autorizado pero ese fue el acuerdo Jenny o no con Arturo no para nada no esa es una mentira de él no no fue el acuerdo esto para nada el acuerdo el acuerdo fue en que yo le hice el contrato de arriendo para que él pueda construir él me dijo que en 60 días iba a estar el local comercial con todos los permisos que sacó o sea él desde febrero del 2020 él me sacó la plata para sacar los permisos de construcción cuando yo fui a la municipalidad a preguntar no había permisos de construcción no hay nada no hay planos no hay nada entonces las cosas las cosas están claras yo ya viéndome en la desesperación si la cosa está clara usted le iba a pasar la plata para la construcción y él le iba a ir pagando los arriendo porque después él le dice que le gusta el barrio y todo no cierto eso claro por eso firmamos un contrato de arriendo no es que una cosa paga la otra eso es lo que ha dicho Arturo que se ha ido descontando exactamente o sea ha ido enredando la cosa como lo acostumbran de hacer muchas personas que le gusta enredar las cosas para salir beneficiados yo creo que igual sería porque la justicia precisamente tiene que desanudar este tipo de casos para que se haga justicia para que sea óptimo para todos a todas luces no es cierto es muy es muy perjudicial para la señora que por lo que deba por eso que hizo el señor que hemos enfocado ahí le tenga retenida su casa tanto tiempo y si está viendo la casa que le pague el arriendo por eso por eso yo tomo lo que dice el abogado son dos cosas distintas si el hombre no paga el arriendo para afuera y otra cosa es las platas de la construcción bueno esperamos que esto se solucione señora Jenny muchas gracias a la señora Marcela también le agradecemos que se tuvo que ir a trabajar y también a Dani que está allá gracias Héctor un abrazo el abogado Héctor Rodríguez